La Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le dejó su manto como muestra de este milagro. Pero el verdadero milagro será que Leo Arriaga pueda narrar esta historia luego de ocho rones y dos cervezas. Drunk History, el lado borroso de la historia. Presentado por Eugenio Derbez. Nuevos episodios miércoles 10 p.m. México, 11 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.